Yo le voy a atinar, miren, miren como le atino, miren como le tiro Top, 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 vela, no le atiné, maldita sea Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en los Sims Universitarios Ve a esta tipa con nuestros labios con ella a descubrir el mundo Universitarios Es académica, estudiante de primer año, instituto Fox Fury Debe estudiar, ¿qué estudias hija? Ah sí, física Traje aquí porque quería ver pero no hay ni un alma Gracias Maxis por traerme Oye tú, oye, se parece a mí Oye, pero eres igualita a mí, o sea, ¿qué anda, va? ¿Qué me pasa? Perdón, estoy enferma, entonces vengo lo doble de loca O sea, loca, lo doble, lo doble Va a ser mi amiga porque pues eres igual que yo, entonces haces ser chida Pilar Iglesias, es su mamá Pero vamos, ahorita mamá, por favor, estoy estudiando Dame mi espacio, ¿sí? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué? Espera Señora, ¿por qué estás? Hijo, no le hablé Maldita sea Ah, no, sí le hablé Sus papás son ricos, ¿eh? De esta muchacha, sus papás son ricos y pagaron el soborno Vean esta cara de soy una perra y todo Yo lo sé, soy una perra Y lo sé ¿Alguien me quiere hablar? ¿Alguien quiere decirme cómo estás? Porque yo sí quiero Lo siento, estoy enferma y estoy peor que nunca Aquí, este es mi cuarto, rosa, pinky, como yo No, lo elegí porque estaba sola Y como ella es súper famosa y súper acá Que la onda y que quién sabe qué tanto Pues dije, pues sí, sería lo más razonable que esté sola Obviamente, pero a ver, a ver, vamos a hablar con unas roomies Vamos a ser amigas Vamos a decirles qué tal, cómo están ¿Qué tal? ¿Cómo les va la nula parata? ¿Mereces una cirugía plástica? Eso es lo que yo pienso que tú necesitas Una cirugía plástica urgentemente para que pueda ser mi amiga Porque superficialidad al máximo Y darse una ducha Date una ducha Este, vean aquí, todos se duchan al mismo unisono Esto no me atrae No me llena ¿Quién quiere ser mi amiga? O sea, yo acepto que sean mis amigas Este, quieren ser mis amigas todo el tiempo Prueba Prueba ¿Tú por qué? No quieres bañarte, pero qué cochina es Eres una cochina Ya me llama la atención porque ella es de Sulani O sea, Sulani O sea, y es hermosa, mira, es muy bonita Pero le voy a dar un micrófono Ay, por Dios, no quería Entré en tu intimidad, hija, pero no quería entrar en tu intimidad Eh, me equivoqué Me equivoqué, quería darle tap Perdóname, ya no te vuelvo a juzgar Eh, déjame, yo quería ver a la otra tipa Sí Igual de guapas que yo A ver, a ver, es que si estamos en lo sim Vamos a hacer todo más bonito y más estético ¿Cómo de qué no? Si tengo esas posibilidades ¿Por qué no hacerlo? O sea O sea O sea Entonces, pues sí Le voy a dar un micrófono Un micrófono Un micrófono de esos micrófono Que dices Wow Hija Podrías ya bañarte Vamos a hacerlas a nuestras amigas Amiguis Amigas Amiguis Para salir de Taki Taki Rumba La mira Objetivo Marcado Hola ¿Sabías que mis papis son ricos? ¿Y qué es? Ahora ya me saludó Y es que le dije que mis papas son ricos Sí, como de que no Me encanta tu cabello, hija Me encanta Me encanta Uh Uh Está triste No, es que con ese look Con ese look Hija, ¿a quién no va a estar triste con eso? Con intenta ser perrichima Pero no lo logras A ver Ahí te voy a poner perrichima, eh Eh A ver, no sé si les dije Pero se llama Teresa Así como la mala Esa hembra es mala O sea, ya no es mala Pero Es un poco Así como que quiere lo suyo Y como que no Entonces, a ver A ver A ver Van a ser mis amigas, ¿verdad? Así Que las voy a agregar A un grupo Las mejores Mira, sí Para que impongamos Chicas, a ver Tenemos algo importante Que hacer, ¿ok? Tenemos que cambiarles El aspecto Eh Y mi otra amiga Solo me abandonan No ¿Por qué me hacen esto? Jasmine, ¿dónde fuiste? ¿Acaso me odias? ¿Me odias? ¿Por qué me odias? Ok Mientras vamos a darle Un nuevo look A la ca... Allá, acá Ok Acá Vamos a poner A ver, hija Ok Eres muy bonita Debo admitir Que eres muy bonita Líder de la vanada Quiere ser la reina Un poco de cejas Que no estén en la mitad Como las tuyas Voy a poner estas súper Pestañas Que a mí me encantan Uh Uh Vean Brillo Pero mira cómo brillan Y brillan Y brillas tan lindo Wow, wow, wow Y unos takorazos ¿Por qué no? Wow, hija A ver Es que así van a salir Todos contigo Entonces voy a hacer La tarea como una niña bien Y volvemos Para Taki-taki rumba Y no sé si hay un lugar Como para bailar Este es bar O sea, ¿por qué se coló? Eh Bueno, hay que empezar a beber Porque de eso se trata La universidad Vamos a ordenar bebidas Para grupo ¿Quién le vas a hablar? Hija, tú ya vas a lo que vas ¿Ok? Que le quieres hablar a este Es un profesor No me digas que es un profesor Porque me voy a dar En toda la Tiki-tiki-tiki Nobuya Fujita ¿Te gustó él? Pues tiene estilo, ¿eh? Tiene estilo Te lo podría arreglar Si quieres Eh Mira esta Luego, luego Pero esta es gay Esta es gay Todos se quieren alegar a él Y no entienden que es gay Si quieres Te lo puedo Te Le puedo decir Oye, Taki-taki rumbero ¿Quieres ser mi amante? ¿Mi amante bandido? ¿Qué es el varón de un amante? ¿Qué? Guasón Friki Y amante del arte Pues así como que digamos Que muy malo Pues no se ve, ¿eh? Ser un estudiante Bien Ok, te lo voy a modificar Un poquito Un poquito nada más Uy, 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 uy Pero ¿qué veo aquí? Ok, ok Lo voy a modificar un poquito No me odio No me odio O sea No me odio ¿Sí? Lo modificaré un poquito Para que se vea más galanazo Para que se vea más aquí Más comporte Más así Mira, podemos ponerle este paquete Para rápido ¿Qué cambiazo? O sea, ¿qué cambiazo, hijo? No manches Bien, no se haya ido Uy, 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 uy Así me gustan Así me gustan los sombreros ¿Me podría servir mis copitas? Bendito favor De dar Oh, por Dios Nos iba a hablar el muchacho O lo íbamos a hablar No sé Teresa Compórtate Por favor No, Teresa ¿Qué estás haciendo? Teresa Compórtate Comporta tus hormonas ¿Sí? Ok Eh Déjalo en paz Déjalo en paz El muchacho Está ahí Ahí está Mira qué guapo Mira qué guapo Pero hay que controlarnos Hay que controlarnos Si pides tu bebida Por favor Ya cuando pidas tu bebida Ya le hablamos Pero primero Prioridad Fardando de su prioridad No me digas Que es de la otra banda De la universidad Vamos a presentar Las coquetas Sí, ¿por qué no? Háblale hija Ni siquiera querías Pedir una bebida Y ahora No le quieres hablar O sea ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda? ¿Qué quieres que haga contigo? Que te encierre Que te encierre Está súper buena la música ¿Eh? Para darle un anzón Uy Le gustamos Le apeteció Ok Se le ven muy bonitos Los pantalones Chicas Vienen aquí conmigo ¿Verdad? Como de que no Arriba que hay Uy Vamos a jugar Peponcito Oh yeah Me encanta Este ambiente Vamos a ponerlos Wow La música Ok Con ella Ay Contra 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 ella Y Contra La Jasmine Como de que no Vamos que todos Están llenos Para allá arriba Una 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 Este Una excusa Para subir Con el amor De mi vida Va a dar el primer giro ¿Quién le va a dar el primer giro? ¿Tú? ¿Tú le vas a dar el primer giro? Mirando el objetivo Mirando a los oponentes ¿Por qué miras a él? Bueno Ya se va Mira Se va desterrado Me encantan Son especiales Para jugar Ya se buqueó El juego Tíralo Tíralo Gánale Uy Ahora tú Tómale 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 Eso Eso Nunca han jugado Estos chicos Que están haciendo Corrupidad Yo tampoco he jugado O sea Pero lo he visto En películas gringas Así que sí sé De lo que se trata Ok Ahora le va a tirar Otra vez A ver A ver Si le atina Y hace que tomemos Algo Ok No le atinó En tu cara En tu cara Vamos a ganar Vamos a ganar Yo le voy a atinar Miren Miren como le atino Miren como le tiro Top 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 Vela No le atiné Maldita sea Me le da miedo Uy Le tiró Sí Somos los mejores O sea Deberían de rendirse Ante nuestros pies Ante nuestros pies Deberían de rendirse A nuestros pies ¿Dónde están nuestros pies? Aquí están nuestros pies Ok Voy a dejar Con esta escena Así De ellos Platicando Con cara de Wadab Para dejarlo Ya aquí Ok Esto fue una probadita De lo que son Los Sims 4 Universitarios ¿Qué carajos Pasó? Pero bueno No sé si vaya a subir Más de esta chica No lo sé Si quieran ver Más de los Sims 4 Universitarios Ya veremos Cómo reciben el video Y si no Pues ya nos seguimos Haciendo esto Bueno Espero que les haya gustado Mucho Nos vemos en el siguiente capítulo Así que Bye 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 A B Dirk Sin S